¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Todo bien, maestro? ¿Qué tal? ¿Hace mucho? He vuelto como el ave fénix a los caballeros del zodíaco Yo tomando un yerbeo para pasar el frío Está lindo para dormir con piernas Pero no con mis piernas con varice Con las piernas peludas del bincha Si hablaré esta mesita las cosas que hemos hecho arriba de ella Voy a presentar una película de un director que se llama Stanley Kubrick Quien dicho sea de paso, me lo comí Coincidimos en una fiesta, lo vi solo y dentro Que no se vaya a enterar el bincha, eh Un drama familiar fuerte que te deja más helado que Kanye y Gaviota Y el tipo sin internet y sin escabio ¡Bum! Termina Si loco la cabeza, todo mal La tiene que agotar la pelotuda de la mujer que le rompe los huevos Al niño ese que parece que no es de él porque le ha salido gringo Y bueno, pobre tipo Dejemos de hablar boludez y vamos a ver esta película maravillosa Mientras yo me voy a mover el bote con albincha Este año Como le va Don Nicholson Soy el gerente del Hotel Eden de la Falda Y habíamos pensado Como su calle detente de eclive Contratarlo como sereno acá que cuide ¿Le gusta la idea? Tiene que estar el pedo, no? Mamá, en ningún momento va a agarrar una pala Mamá, vale que no Lo que si no le podemos pagar mucho Así que conformese con un asado Ya dijo vieja Un clásico que te dejará más incómodo que ampolla rectal Como nunca lo viste Acá, mi acalifa a Mandingo 1 ¿Me copia a Mandingo 1? Cambio Sí, acá a Mandingo 1 ¿Qué anda pasando? ¿Cabeza? ¿Todo bien? Bien, che Hace dos meses que estamos acá Muy lindo el lugar Pero no encontramos un ferne ¿Me podría decir dónde está el ferne? No hay ferne Los chetos que se hospeden ahí No toman ferne Por eso no compramos Quiero creer que me estás charlando Hijo de puta, ¿no es cierto? No, en serio Aparte era mucho gasto Tienen que comprar bolsa de hielo Pastillas de carbón Para todos los turistas Bueno, no te haga drama Voy a ver como se lo digo a mi marido Él es un hombre muy bueno Lo vas a ver a entender Viví en primera persona La peor pesadilla De cuando no hay escabio Jack Tengo que decirte algo muy importante Llame al pueblo Y me dijeron que no hay ferne en el hotel ¿Te has comido el flaco pá Y lo que estás haciendo chiste? No, no es un chiste, boluda El ferne es lo de menos ¿Cómo que el ferne es lo de menos? El ferne es lo de menos, dice ¿Qué mierda vamos a hacer todo el invierno sin ferne? Tomemos vino con coca No hay hielo tampoco Pero bueno, le ponemos la nieve de afuera Tiene gusto tierra nomás Pero que se cague Ay, tampoco hice higarro No es lo mismo Toma vino que ferne, chiquita El vino me da un jesacón Me destruye la cabeza Así voy a hacer nuestro matrimonio Si no me conseguí perder ese gallo Ajá Sí La paciencia de un chupador anónimo Tiene un límite Papá, mira Te has hecho bosta en la cabeza ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué yo he salido gringo? ¿Y vos y mamá no? ¿Que soy hijo del Espíritu Santo yo? Ahora que lo pienso tener jazón Pero que vos seas hijo del patelana Eres último de mis problemas No hay ferne, hielo, cigallo ni wifi acá Juliao Eso es problema Si vos sos un convencido Que si la tapita del ferne fuera de plástico El Garrahan solucionaría todos sus problemas En un fin de semana Esta es tu película Jack 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 despertado Jack tranquilo Es una pesadilla Te dije que no comas mucho el otro anoche Tuve un sueño horrible culiao Soñé Que estaba en un hotel Y se había acabado el ferne Y los cigarros Que culiao Quedate tranquilo Jack Que no es un sueño Es la realidad No hay ferne Del director Vincha De la Luisa Luciano Háblame ¿Qué te pasa? Quiero tomarme un buen Fernesazo Ahora Otaviel Estas loco Como tu padre Lo podemos hacer bien a familia ¿Para qué quieres tomar ferne? Te hace mal al hígado Te da acidez La idea es divertirse No tomar Anda Aguante el ferne purazo El resplandor La parodia Que hijo de puta Vincha Para hacer esos videos Vaya uno sabe Que carajo Tendrá en la cabeza Para hacer esos videos Me voy despidiendo Y como dice el dicho Un te amo Es un te quiero coger Sin ser tan explícito Never mind I'll find Someone like you I wish nothing But the best On you To